¿Dónde estás y a dónde vas? Estoy en la escuela y voy a mi clase ¿Dónde estás y a dónde vas? Estoy en la clase y voy al auditorio ¿Dónde estás y a dónde vas? Estoy en el auditorio y voy a la biblioteca ¿Dónde estás y a dónde vas? Estoy en la biblioteca y voy a mi casa